Muy buenas muchachos soy Manjowy trayendo información fresquita de League of Legends al canal Y ahora muchachos hablaremos lo que traería la versión del parche 11.21 Ya que traería la desactivación del chat entre equipos Cosa que para mi sería bastante lamentable ya que era una de las cosas más entretenidas del juego Hablar con el equipo enemigo y sacarse unas risas Pero vamos a leer lo que nos trae este parche muchachos Y ver la razón por la cual Riot desactivó este chat entre equipos en el parche 11.21 Leamos un poquito Bueno muchachos y según lo que indica Riot dice que han recibido una multitud de comentarios Indicando que el abuso verbal está resultando ser un gran problema para las partidas en general Cosa que no está tan alejada de la realidad muchachos En mi caso el last el flameo es altamente peligroso y en realidad es algo que es común de todos los días Pero como dije anteriormente te trae esa cosa divertida en el juego Que en realidad hablar con el equipo enemigo, saber que piensas, saber que dice es algo que aporta muchísimo Continuemos leyendo para ver si indica algo más sobre estos cambios que traerá este parche 11.21 muchachos Algo importante que dice más adelante que Riot analizará los informes de abuso verbal y de índice de penalización Luego de aplicar estas medidas Lo más probable muchachos que esta puede que sea una medida transitoria Pero que en realidad yo creo que le quitará mucho dinamismo al juego Y esperemos que nos traiga ninguna consecuencia negativa para las partidas También dice más abajito que solo desactivarán el chat entre equipos Y que los enemigos podrán seguir viendo nuestros emoticonos y la maestría del campeón A menos que lo hayan silenciado De igual manera Riot está consciente de que también el abuso verbal está presente entre equipos Y que esto solo solucionará una parte del problema Veremos muchachos si al final Riot podrá solucionar todo lo que quiera hacer Pero yo creo que sinceramente le quitará una cosa muy valiosa al juego Que es hablar entre equipo, matarse de risas y disfrutar entre todos Así que muchachos sin más que decir Déjame en los comentarios que te pareció esta medida nueva que tomó Riot en contra del flameo Y que te suscribas para que estés atento a todas las noticias de League of Legends muchachos Y sin más que decir nos vemos en una próxima ocasión en un próximo video Cuídense mucho muchachos Adiós Adiós